Yo regreso, yo recuerdo precisamente cuando llego por primera vez al club, el impacto que tiene este equipo, la afición, veía como en cada entrenamiento se llenaba la cancha tolan, como a cada lugar y a cada estadio al que íbamos era un lleno impresionante, desde el aeropuerto, el hotel, las concentraciones, a cualquier lugar, la verdad es que gente muy entusiasta, con mucho cariño es este equipo, entonces a distancia conocías la magnitud de lo que significa vestir la camiseta de Guadalajara, pero ya estando dentro es completamente diferente, pesa tres veces más la camisa de lo que te imaginas, sientes como que el orgullo de saber que al jugar con puros jugadores mexicanos estás más comprometido a demostrarnos primero nosotros mismos y después a nuestra propia gente de que el mexicano sí puede, de que el mexicano es capaz, de que tenemos las mismas condiciones para lucharle de tú a tú, entonces eso fue lo que realmente a mí me, pues realmente me enamoró de este equipo. Pues primero me acuerdo que en el partido de ida jugamos un partido espectacular, yo todavía no sé por qué es que empatamos, porque jugamos por nota, la verdad es que nosotros sentimos que nos habíamos traído, o que deberíamos habernos traído la victoria de allá, entonces bueno, pues automáticamente pensamos que aquí tú iba a ser muy fácil, pero recuerdo perfectamente que el primer tiempo contra Toronesa fue súper complicado, y para hacerte franco, creo que hasta nos salvamos nosotros, ellos creo que hasta merecían haber metido un gol en ese primer tiempo, y bueno, pues la explosión llega cuando a tiro centro de Coyote, Nápoles llega y la empuja, pues ahí realmente se libera esa tensión, estalla de júbilo la gente, creo que Toros Nez automáticamente se desdibuja, se desordena, y bueno, pues viene la fiesta, viene la gloria de conseguir un título, y pues qué recuerdos tengo de que si algo yo quería, una vez que me puse la camiseta de Chivas, es no irme de este club sin ser campeón. Pues no sé, también eso es algo que hasta la fecha nunca lo entendí, yo creo que es un movimiento que nos perjudicó un poquito a todos, creo que Guadalajara no salió bien al hacer ese movimiento, creo que el mismo americanismo no se sintió contento de que su acérrimo rival tuviera que reforzarlo con un jugador, pues hasta cierto punto emblemático, creo que a mí pues se me juzgó de alguna otra manera, habrá que decirlo, a veces hasta como mercenario por haber cambiado de camiseta, detrás de todo eso creo que hubo detalles que a final de cuentas a todos nos perjudicaron, y sigo manifestándolo hasta el día de hoy, que creo que fue un movimiento que nunca se debió de haber hecho, tengo mucho respeto por América, tengo mucho cariño por Guadalajara, y creo que por el bien de ambas instituciones siempre le he dicho ojalá que estos cambios no sucedan. Pues bueno, yo también quería buscar una explicación, la verdad es que traté de juntarme con los directivos, con Don Salvador, principalmente porque es una persona a la que yo quiero mucho, la verdad es que me trató muy bien durante todo el tiempo, le sigo teniendo un gran respeto y admiración, pues yo quería encontrar una respuesta, porque para mí era muy difícil, yo me sentía muy identificado con esos colores, creo que estaba en un muy buen momento, además acabamos de perder una final con Necaxa, yo tenía ese espíritu de revancha, pues finalmente me dijeron que esa era una situación que ya estaba resuelta, que ya se había decidido, y pues que en términos generales no tenía otra alternativa, entonces bueno, pues al final de cuentas yo también soy un profesional, y una vez que me puse a la camiseta de la América, pues yo también traté de dar mi mejor esfuerzo, desafortunadamente también mi estadía fue muy corta, solo estuve seis meses, combinado con selección nacional y concentraciones, le digo a la gente que prácticamente viví tres, cuatro meses cuando mucho en el Distrito Federal, no tuve mucho tiempo de adaptarme, y creo que en ese lapso quizá también los directivos de América se dieron cuenta de que a la larga no iba a ser lo mejor, digamos que no lo podía creer, esa fue mi sensación durante algún tiempo, después de esa final y cuando existían todos esos rumores y que se confirmó el traspaso, yo estaba de vacaciones y de repente en algunos momentos juraba por las fechas que algo tenía que ver con el Día de los Inocentes, porque fue por ahí desde finales de diciembre, entonces sí me pesó mucho, sí sentí mucho haber dejado a Chivas. Pues a todos los equipos en los que jugué, por supuesto el cariño, inolvidable, pero en particular para la gente de Guadalajara, digo pues mi mayor logro lo logré con este equipo, creo que en mis mejores momentos junto con Santos Laguna fueron defendiendo esta camiseta, sí creo que el grado de popularidad y de carisma fue justamente en este equipo, te repito, yo creo que lo mucho que me dio la gente se lo traté de regresar en la cancha y fuera de ella, siempre traté de ser un jugador natural, jugador común y corriente, y bueno quizá eso la gente lo percibió y es el cariño que yo le tengo, porque hasta la fecha y por siempre voy a seguir sintiendo el cariño de la gente como yo se las daré también. Pues mira, yo también le tengo mucho cariño al güero y yo confío en su capacidad y ojalá que tarde o temprano reviertan estas temporadas en las que Guadalajara se ha visto en cierta irregularidad, en inconsistencia, creo que hace falta que tengan un arranque con buenos resultados, sobre todo para que después les dé confianza y de a poco vayan mejorando en el plano futbolístico, yo creo que ahorita sí empiezan a tener ya una buena combinación de jugadores de experiencia con jóvenes que empiezan a pisar fuerte, pero estos procesos o estas camadas solo se sostienen con buenos resultados y jugando bien, entonces ojalá que ante una situación de dificultad reine la calma, reine la estabilidad y se sigan procesos, se sienten bien los proyectos, porque también creo que es lo que le ha pasado un poquito a Guadalajara, se ha cambiado, quitado, puesto, han llegado, se han ido y no ha permitido que el equipo logre tener una base sólida. Yo ahorita creo que todavía está muy a tiempo, si bien en las primeras fechas hasta antes de la derrota del sábado el equipo no había ganado, tampoco se veía tan mal, creo que el primer partido contra Santos a mí me gustó mucho, su dinámica y en términos generales en los siguientes partidos también se había visto algo muy similar, el sábado sí creo que el equipo bajó un escaloncito de ese nivel, pero están muy a tiempo de retomar, tú sabes, dos victorias te meten en la pelea, así como dos derrotas te sacan. Lo que pasa es que hoy yo soy de la idea, Karina, de que en los equipos no tiene que haber un líder, o sea, tiene que haber 11 líderes y el líder no solamente es el que grita y el que tiene más experiencia, sino el que sus características las explota al máximo, el que es un buen defensa y defiende bien, pues ese ya es un líder y el que le toca encarar y encara y burla, pues ese también es un líder y el que solamente tiene dos oportunidades de gol y mete las dos, pues ese también es un líder y hoy para mí ese es el prototipo del líder, obviamente los de experiencia serán los que después aceleren o desaceleren a este ímpetu de los jóvenes que vienen empujando, pero yo creo que el liderazgo se emite desde que tú das resultados en tu posición.